¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra de Elche. Pega tu like ya de allá si crees que el equipo de Barcelona vencerá a Elche. Y bueno cracks, por primera vez sin público, Barcelona y Elche se verán las caras en el estadio Camp Nou en partido correspondiente por el trofeo John Camper. Y es que cracks, los culés, afrontan su tercer y último amistoso de cara al inicio de la Liga Santander. Y el día de hoy Messi hablará, como es de costumbre, cada que hay un trofeo John Camper. Los ojos estarán en cada palabra del argentino, sobre todo tras la decisión de Koeman de dejar fuera a sus amigos Suárez y Vidal. Y bueno amigos, el partido entre Barcelona y Elche podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Barça TV, Fox Sports a partir de las 12 horas. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Ay! 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 ¡Gracias!